Yo creo que él es un hombre de buena voluntad y ha hecho una... Si ya habló Maduro con usted, ¿significa que él se acepta que usted es el presidente electo de los hondureños? No hablamos exactamente del resultado electoral. Entonces entiendo yo que el tribunal ya dio un dictamen ayer y ya dio una declaratoria oficial. O sea que eso para nosotros no está en duda. Tal vez es para la oposición que están todavía luchando por algunas alcaldías y diputaciones. ¿Qué mensaje se les puede dar a ellos en este momento que no aceptan esto? No sé, ellos tienen que ir aceptándola poco a poco. El presidente Maduro ha dicho que... ¿Aceptan la derrota? No prevé problemas de gobernabilidad por eso, porque no aceptan la derrota. ¿No aceptan la derrota? Bueno, normalmente a ti es en estos procesos. Cuesta aceptar. Pero la sociedad está dividida, señor. El margen de... es poco. Realmente el margen con el que ganó es poco. No, no es cierto. Yo tengo mi... ¿Entonces ya no es necesario que vaya al Centrado? No, ya no. ¿Y para qué? ¿Y allá no hay nada? Aquí me hallaron. Aquí está toda la presa internacional y presa nacional. Yo voy para el Centrado Ejecutivo. Y seremos. Voy, voy. Saludos, señor presidente. Saludos, señor presidente. Saludos. 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 No nos paga vencer por sombrerazo, yo tengo que defender el derecho de mi pueblo a que se encuentren esos votos, es con votos que se ganan las elecciones, no es con encuestas disparatadas, es con votos y vamos a exigir esos votos al Tribunal Supremo. ¡Fuño firme! ¡Fuño firme! ¡Fuño firme! ¡Fuño firme! Esta marcha pacífica es una advertencia para el Tribunal Supremo Electoral. ¡Fuño firme!